Acamaru, están atendiendo los médicos en los horarios de mañana y tarde, bueno, el consultorio clínico, odontológico, mecánico dental, el consultorio ginecológico, traumatología, kinesiología, oftalmología, el psicólogo también, un saludo para él. Seis, siete años atrás uno no existía la CTA, o sea, no es lo que ahora, no había, como decía hace rato, no había propuesta de proyecto de vida, ¿no? Porque uno andaba en el robo por necesidad, no era porque uno, yo no justifico el que robar esté bien, pero uno lo hacía porque necesitaba morfada, necesitaba llevar algo a la casa. En realidad, la verdad, tuve muchas veces en cana por robo, por un montón de cosas que pasé, y por suerte ahora la encontré a la milagro y ando bien. Vos por ahí le preguntás a los compañeros, che, ¿y por qué robás? Me pasó muchas veces eso, y el compañero me dice, pero ¿qué querés que haga, milagro? Si llego a mi casa y no hay que comer, sale mi vieja a buscar trabajo y no hay, o mi viejita labura de muchacha y le pagan dos mangos, la explotan. Acá hay un laburo muy fuerte dentro de la organización nuestra, muy fuerte, porque somos nosotros mismos las que pasamos, por eso es fácil hablar, vamos a un barrio y hablamos y no entienden, la changada, la vagancia, no entienden. Le hablamos de choreo y vos me decís, ¿cuándo vas robando hace ocho años conmigo? Te van a decir, ¿entendés? Y vos le decís, no hermano, paremos la mano, paremos la mano. Esto, hay laburo, hay que organizarlo. La vida la ha cambiado, porque ya no se pusirranean, ya no se drogan, ya no son los borrachos de la esquina, al contrario, los que eran borrachos de la esquina, hoy son los que están acá trabajando. Los que eran los chorros de la esquina, hoy son los que están trabajando acá. Es más, el jefe de policía la vez pasada nos reconocía a nosotros, porque desde que empezó la CTA a hacer este trabajo comunitario, y juntaba los barrios, organizaba laburo, así, actividades de la CTA, se empezaron a bajar el tema del robo, descendió el tema del robo, porque muchos de los changos, el jefe a veces lo ve y dice, ese es de la 31, él lo reconoce por la seccional, aquel lo conozco de la 31, aquel de la 30, aquel de la sexta, y te nombra seccional y te conoce por la cara y por la seccional. En la organización hay un, nosotros por ahí decimos, código. ¿Cuál es el código? Que hay que capacitarse, que hay que estudiar, que no hay que tener miedo a aprender, que todos los días se aprende algo. Nosotros, a los niños nuestros, a los jóvenes nuestros, les decimos que para la organización, el que quiera trabajar, o el que quiera estar en la organización, tiene que estudiar, o estudiar, prepararse. Y no para que sea un profesional burócrata, sino para que ese profesional vuelva al barrio y ayude en la villa, o ayude en el barrio. Una empresa contratada, por ejemplo, para un plan de 100 viviendas, ocupa 100 personas. Una persona por vivienda, un sueldo por vivienda. Acá 100 viviendas, siendo por cooperativa, son 4 personas por vivienda. O sea, cuadruplica el empleo que da. El piso nuestro, los 350 pesos, más 150 que es el plan trabajar, 500 pesos. Y si el compañero se esfuerza más, trabaja más, pone de su empeño más, gana mucho más. El que mayor gana en la organización es 1.500 pesos. Es la tercera fuerza que da trabajo a los compañeros, a los jujeños. Primero están lo que significaría estatales. Gobierno de la provincia, municipales, después están las empresas. Y después venimos nosotros, ocupamos el tercer lugar, ¿no? Las características se ven en cada lugar. No es trasladable tal cual se va a hacer. Hizo la experiencia de Tupac acá a cualquier otro lado y va a funcionar bárbaro. No. Tiene características propias. Jujuy tuvo experiencias diferentes y tiene una característica muy propia del tema de la Tupac, que es milagro. La forma de organizar de milagro o la forma de lograrlo, si hubiera estado yo al frente de eso, hubiera sido distinto. Teníamos formas distintas, digamos. La manera en que se fue integrando a través de milagro ha dado esta posibilidad que sea, cada vez crezca, crezca y no pare de crecer. Viva, 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 ¿sabes qué? Se te viva, primero escuché y después discutí. Claro, bueno. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros vamos a hablar allá, milagro. ¿Sabes lo que pasa? Ustedes tienen que hablar, los demás chagos, los que fueron a grupos de 20, 25 chagos, ya eran a poner una chica de cómputo. O sea, metí toda la oficina y la tenía rodeada de una chica de cómputo. Y la chica asustada, no sabía qué hacer, le apuraban. Decime si cobro, decime si cobro. Venga, gente, mi gente. ¿Entendrá? Decime si yo cobro, decime si salí para cobrar. Y la chica se asustada. Hay un montón de gente, ¿sabes qué? Que está en la copa de leche, que está en los centros comunitarios, que hay un montón de cosas. Años, y esperándolo, plan trabajar, y se rompen el horto laburando. Y a ustedes les mando todo de arriba, chango. Entonces, ¿qué mucho mal de darle las cosas de arriba a ustedes? Porque no puede ser que juguen. El único barrio marginado sea San Cayetano. Y yo a usted, lo único que le faltaba es que le llore, que le diga, chango, ya no quiero que sean más marginados. Quiero que se entren con todos los barrios. O no le hable así a ustedes. Entonces, ahora, ¿cómo no me calienta el malo que lo vayan a poner una compañera nuestra? Mucho hemos vivido, muchas cosas, cuando éramos chicos. Muchas cosas. Yo la pasé bastante mal. Yo estoy en la cárcel. A mí me han dejado una caja de zapatos. Me han entregado en un hospital. Y hubo una mamá que me dio todo. Y hubo un papá que me dio todo. Y hubo una familia que me dieron todo. Y pretendo que ningún niño, ningún niño jujeño ni argentino, le pase lo que me pasa a mí. En el barrio de Tupacamaro no hay ningún hombre que peguen a las mujeres. No permitimos la violencia. Porque por ahí, lamentablemente, por ahí los muchachos se machan y ya se vienen a la casa a patear la puerta. Eso lo enseñamos a los compañeros, de que la casa es lo más hará que uno tiene en la vida. El hogar es lo más hará que uno tiene en la vida. Y que tiene que llegar a la casa, pegarse bien, después de cinco o seis cervezas, pegarse un baño y acostarse a dormir, no va a ser el problema. Ahora, si nosotros nos llegamos a enterar que hay un compañero que llega a pegar a una compañera nuestra, se juntan todas las mujeres del barrio y lo hacen sonar para atrás del compañero que le levantó la mano a la compañera. Lo que cambia y posibilita estas cosas es nuestra autonomía, nuestra organización y la fuerza propia, digamos, el poder propio que podamos construir. Yo digo, por ahí es complicado cuando uno empieza... A mí no me gusta mucho definir las cosas, porque uno dice, nosotros estamos reemplazando al Estado. No es reemplazarlo, no es organizarnos sin Estado. Tiene un poquito de todo. Lo que hay una realidad es, de definición, de decidir las cosas que hacen falta y empezar a pelearla. Si no conseguimos que el Estado asista a eso, porque cuando peleamos los recursos del Estado, hablaremos que son los recursos nuestros. Y cuando hablamos de que lo que hace falta es comida, lo que hace falta es trabajo, estamos hablando de cosas que... Salud o educación, estamos hablando de cosas que necesita el pueblo y que el Estado debería estar resolviendo eso. No lo hace, obviamente, porque está vinculado a resolver otro problema, que es el problema de los grupos económicos. Va a sacar nomás nosotros para los grupos económicos. Pero, más allá de eso, digo, nosotros disputamos y esos recursos. Peleamos para que esos recursos sean volcados hacia nuestros compañeros o hacia el pueblo, ¿no? 3, 38. ¡Eh! ¡Ah! ¡Sos días, bueno! Lo que acá vale es las ganas de trabajar, las ganas de dejar de vivir mal y comenzar a vivir bien. Las casas verdes que están pintadas por el fondo y las anaranjadas y las amarillas, bueno, son donde ya están viviendo los compañeros que son 148 familias que están viviendo. y lo que es rosado es la parte cultural y deportiva. Un poquito para allá está la pileta y al frente de la pileta están las canchas de básquet y están la tribuna y el anfiteatro también. Acá todo esto sería la tercera etapa de vivienda donde nosotros vamos a seguir construyendo. La idea es, acá hay 10 hectáreas y bueno, la idea es seguir construyendo vivienda nuestra donde nosotros ya hemos tomado toda esta parte para seguir construyendo más vivienda, ¿no? o sea, sería la tercera etapa de vivienda. Cambiar el mate, cambiar el mate, la mejor manera, la primera manera para poder hacer la revolución es tener que cambiar el mate. Con la panza llena y el mate libre poder hacer muchas cosas. Este es nuestro alma revolucionaria. La leña, el horno y el fueguero. Somos totalmente autónomos del Estado. Digo, las decisiones que nosotros queremos no las tomamos con el Estado, las tomamos nosotros. Y después disputamos con el Estado la resolución de eso. La verdad que es un sueño que nosotros, por supuesto, nosotros estamos muchochos de todas las cosas que uno va consiguiendo, vamos haciendo, pero un sueño nuestro sería que no haya ningún chico con hambre. La verdad que no hay